Y mira, yo venía por calle San Martín y el muchacho venía por la calle que no me estoy acordando que es la del regimiento 5 y él venía, bajó como venía, porque tenía que haber frenado porque cae la mano de calle, la calle San Martín porque al frente Autocron tiene un cartel grande, inmenso, grande, que todos los libreños que vivimos acá en Libres sabemos que ahí tenemos que frenar porque es mano la calle San Martín que viene de allá para acá y me llevó puesto y me quebró la quinta vértebra que tengo ahora una placa de titanio con cuatro tornillos y tengo la segunda y séptima vértebra que está desplazada y de la tetilla para abajo no siento nada prácticamente ni los dedos de la mano muevo, me manejo así con un teléfono táctil porque me manejo, porque necesito manejarme y bueno, y estamos ahí con el tema del juicio y estamos en eso Bien, bueno vos venías, me contabas en moto y él en una camioneta Tenía una camioneta así en una Volkswagen de las nuevas, venía en una camioneta Volkswagen de las nuevas y me llevó puesto así porque no tenía ni el perito no sacó ni la huella de la frenada ni nada por el estilo, venía fuerte Esto pasó en el 2015? Sí, 2015 para el 2016, 28 de junio Contanos todas las operaciones por las que vos tuviste que pasar desde ese entonces Sí, bueno, tuve, me hicieron primero la operación acá de la quinta vértebra que me pusieron la placa de titanio que tengo acá la cicatriz y a los 20 días más o menos me agarró, entré en coma y había sido que me estaba desangrando en el duodeno por dentro y me desperté que a los, casi a los 30 días que tenía la tracheotomía puesta que no entendía nada y tenía toda la panza abierta que ya no tenía más ni el hilo de la costura ya viste, de lo que cicatrizó o sea que estaba, ya estuve casi más de 20 días durmiendo Claro, te habían operado mientras vos estabas en coma Sí, y me desperté y yo estuve de los cuatro meses que fui a Rosario que no me estoy acordando donde es el lugar donde estuve y estuve en terapia intensiva esos cuatro meses y bueno, y mi vieja, mi mamá, digo solo media hora por día me podía ver de las siete y media de la noche hasta las ocho de la noche y nada más y es durante esos cuatro meses después sí me fui a un centro de rehabilitación que me fui de cerca a un pueblito de Córdoba que no me estoy acordando bien el nombre del pueblito que gracias a ellos me sacaron adelante me sacaron la tracheotomía y me dejaron, me empezaron a pude empezar a respirar por mi propia voluntad yo tenía todos los brazos currucados así porque cada dos horas me ponían morfina en Rosario tengo este brazo que lo tengo todo currucado, torcido porque me quebré la clavícula y no me operaron entonces lo dejaron que se cicatrice solo y quedó el brazo todo currucado así, viste si te muestro te vas a dar cuenta no llega más que ahí y eso que se mueve la pierna es voluntariamente, no lo muevo yo y tengo todo, así tenía los dos brazos, viste pero bueno, este me lo llegaron a poder estirar gracias a Dios y con este me manejo, viste y bueno, y ahora yo estoy queriendo, no es que salgo a laburar porque no puedo laburar porque no tengo medio laburar no puedo agarrar ni una herramienta porque yo era mecánico de moto y era mecánico de auto también antes de continuar con esto me hablabas del juicio de cómo, contanos cómo va el juicio ahora con esta persona cómo está ese trámite y entre todo vamos bien, gracias a Dios y estamos esperando nomás a ver qué respuesta nos van a dar y supuestamente este año vamos a tener una buena respuesta con mi abogado y estamos esperando eso porque entre el seguro y el muchacho que me ha sido en todo ya vino la forente fue la forense vino la semana pasada el fin de, esta semana que pasó a revisarme y bueno, ahora tienen que decidir tiene que decidir entre, ahora tiene que vienen a tomarme la declaración el juez porque le llamaron a mamá a tomar la declaración siendo que yo, o sea, no estoy mal de la cabeza realmente el accidente que a mí me tocó fue el cuerpo prácticamente y me tendrían que haber llamado a mí para declarar esa vez y le llamaron a mi a mi mamá y mamá le dijo que yo estaba apto para tomar la declaración que porque le llamaron a ella a declarar y él dijo que quería pagar con trabajo comunitario porque estaba arrepentido pero en el momento del accidente se hizo cargo de vos te ayudó en el momento apareció apareció esa vez que vinieron todos acá que se hace como que se dice como que para antes llegaron al juicio llegaron a arreglo viste que no me estoy acordando como se llama el nombre y y en ningún momento él apareció ni aunque sea para llamar preguntar para que se alargarle la boca viste y ni se acordó ni de venir ni nada vino ese día y me vio y sí quedó con con los ojos abiertos como me dejó viste pero después quería hacer trabajo comunitario y quería pagar 10 cuotas de 10 mil pesos me entendé para que no le hagamos juicio y mami le dijo ¿qué hago con 10 cuotas de 10 mil pesos? nada porque realmente mi mamá tiene 62 años y ella es la que me está cuidando y con esa plata no puedo pagar ni un ni alguien que me cuide prácticamente y yo necesito también una rehabilitación porque bien vamos al caso yo sigo en una cama o en una silla rueda a mí se me empiezan a quedar los músculos y los tendones duros y los huesos duros y necesito así una rehabilitación bueno Juan ahora contanos en el medio en que vos te movilizas y y bueno y contanos cuál es el problema el inconveniente que estás teniendo ahora y bueno yo hace dos meses le compré a mi amigo Poli Herrera le compré que compró una silla y compraron el tamaño más chico y y no entraba en la silla así que quedó nuevita la silla y mamá justo cobró su platita de su jubilación y me prestó para comprar la silla y bueno entonces yo porque me manejaba con una silla que que me tenía que estar llevando siempre un amigo para algún lado viste y yo necesito también salir a espabilarme me entendés a ver personas a a volver no te digo a volver ser ser la persona de antes pero si estar comunicado con las personas conversar me entendés yo tengo dos nenas que tengo una de 12 años y una de 6 años y y la verdad que tengo que mantener mis dos hijas y y ayudarle también a mi madre viste no tengo trabajo pero tampoco no puedo laburar porque no tengo movilidad para ni para agarrar una computadora ni nada por el estilo ¿me entendés? pero si yo me manejo con el tema de por ahí hago un cambalache viste me ofrecen cualquier cosita mira Bupi tengo un repuesto para vender y y yo siempre fui así porque era mecánico de moto y mecánico auto viste siempre me rebusqué así también viste si no te había para hacer laburo uno se rebusca en ofrecer a otro mecánico ¿entendés? un repuesto o al que necesitaba ¿entendés? y vos con tu silla de rueda ahora salís a la calle y bueno la primera vez me agarró un inspector al frente de la escuela Verón y le digo no me quería dejar transitar quería que espere a la camioneta de tránsito y le digo hermano le digo yo culpame le digo pero yo no tengo una silla 4x4 le digo que justo estábamos al frente de la casa de Pilungo que quedaba bien al frente de la puerta de la escuela Verón y la vereda la vereda vos te das cuenta está la bajada del auto y la vereda alta o sea que no tenés como transitar con una silla de rueda por la vereda si o si tenés que transitar por la calle el único lugar que tenés transitable acá en Paso de Oliva en una silla de rueda es por la Colón por la vereda hasta la Uruguay y de ahí no pida más y después ni en Mariaga ni en otras calles ni en otras veredas digo intransitables están las veredas prácticamente claro vos te manejas entonces por la calle por el mal estado de las veredas también exactamente y me manejo por el costado de la calle no me pongo en el medio de la calle y no molesto tampoco al tránsito soy consciente en eso porque fui chofer de moto y fui chofer de auto y también o sea me voy del lado del costado del auto de donde están estacionados ¿me entendés? si veo que vienen autos me estaciono y espero que pasen para yo seguir mi rumbo ¿viste? ¿cuál es tu pedido ahora hacia las personas que tienen que ver con esto que te dejen transitar libremente por la calle? porque mira se habló con o sea mandé a preguntar con un amigo no lo fui yo mandé a preguntar con un amigo con el juez de falta porque el inspector que primero que me agarró me pidió que le pida al jefe de tránsito al juez de falta que me firme un papel y que yo firme que yo me hago cargo de mis actos si me llega a pasar algo ¿viste? porque como mi silla de rueda no está patentado ¿entendés? como que es como un cuatriciclo ¿viste? que no te dejan patentada porque no se puede circular por la ciudad y pero si vamos al caso ¿en dónde quieren que transita entonces? ¿me entiendes? y bueno y el juez le dijo a mi amigo que que a él le tocó un caso anterior que antes que sea juegue falta que también fue pero con el tipo andaba con un carro y bueno estuvo el accidente y la mina la tuvo que pagar ¿viste? pero con mi caso que yo le pido a él que era que me firme un papel y yo firmo que yo me hago cargo de mis actos si me llega a pasar algo porque yo también necesito salir yo no puedo estar tirado todo el resto de mi vida en una cama o en una silla de rueda y acá en la vereda mi casa ¿me entiendes? yo necesito estar con gente necesito salir también ¿me entiendes? y además esta silla de rueda de tu medio de transporte para hacer algunos trabajos que vos realizaste sí o sea no trabajo pero sí o sea salí vi a ver amigos o entendé está con gente porque creí que te iba la verdad de que tuve el accidente de los amigos a compañeros y no aparecieron más ni uno se borraron todo vamos a ser sinceros cuando vos está bien intentan todo todo aparecen todo te llaman todo te atienden pero el día que te pasa algo no queda nadie a lado tuyo y y yo necesito salir a la calle ponerle yo que era como te explico era mecánico a moto y mecánico a auto por ahí me ofrecen un repuesto porque yo también tengo dos hijas y tengo que aunque sea ayudar a traer un mango a mi casa para ayudar a mi madre porque mi mamá la que se está bancando hoy todo el día hoy de los tres años que tuve el accidente se está bancando ella mi situación con la pensión que tiene de la jubilación y y bueno y llega un momento hay meses que no alcanza y me entendé o sea que tengo la pensión que de las capacidades que hice que cuando vine acá en marzo del 2016 en abril los primeros días de abril iniciamos los trámites y todavía no no tengo pensión no tengo nada ¿pudiste hablar con con alguna persona con el ejecutivo por ejemplo para que te ayuden a tener este este permiso para transitar o te ayuden en algo darte una pensión yo yo personalmente no hablé ni con el juez falta ni con el jefe de tránsito todo hablaron por intermedio viste porque yo le pedí a gente que que se conocen con ellos y ni ellos le dieron respuesta tampoco viste o sea que que quedó todo en veremos y que donde yo voy circulando me para un inspector y me quiere seguir viste me quiere llevar a todo lado o le digo pero si yo necesito hacer mis cosas le digo y no pero yo te acompaño está bien están haciendo su trabajo entiendo están todos sus derechos pero yo también tengo mi derecho ¿me entendés? porque vamos a hacer caso que una vereda es tan transitable porque si vos me decís que la vereda se puede transitar yo me manejaría en una vereda no en la calle porque un riesgo para mí también ¿entendés? pero la verdad no hay una vereda que no se puede transitar entonces sí o sí hay que transitar por la calle y no soy yo mira fíjate hay mucha gente con silla rueda también que le está pasando lo mismo fíjate o vamos vamos al caso también no te hay cuantos colectivos que no tienen un colectivo aunque sea que que diga bueno vamos a poner un colectivo para la gente que están descapacitadas ¿me entendés? un medio que se puedan transportar de acá del centro hacia el barrio y del barrio hacia el centro si vos no tenés para el remí ¿cómo hacés para venir? o si no tenés un auto particular para venir del barrio al centro o del centro al barrio ¿me entendés? yo creo que hay gente que piensan en ellos y no no piensan en los demás tampoco porque no soy el único que está tirado en una silla rueda y hay muchas personas acá en Libre que están en la misma situación que estoy yo y creo que esto va para no solo para mí va para ellos también bueno Juan gracias por acudir a nosotros para para hablar para contar tu situación y ojalá que seamos el medio que podamos lograr algo y arreglar este problema que estás teniendo bueno muchas gracias sí le agradezco de corazón que sí me den una mano sí porque necesito o sea necesito que que me den una respuesta o algo porque como me dijo el primer inspector vos tenés que estar en tu casa o no podés transitar ¿me entendés? pero le digo esperar hermano le dije yo no que pensar que yo me voy a quedar todo el día toda mi vida tirado en mi casa en una cama y en una silla de ruedas y sentado en la vereda de mi casa no yo tengo cosas que hacer yo necesito porque tengo dos niñas bien o mal uno a veces sale está bien por ahí uno no trae una moneda para ayudar a mi madre a mi casa para poner todo el día el plato de comida ¿no? o ayudarle a pagar las cuentas pero sí a veces por ahí traigo un cambio y bueno ese cambio yo le doy a ella ¿viste? para que ayudarla más que nada ¿viste? porque también me siento incompetente ¿viste? por más mi situación como estoy y no poderla ayudar ¿viste? 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 ¿viste?